El mundo es tan hecho de sueños, amor y de preocupaciones. Pero aún hay cosas en mi interior que jamás podré imaginar. Tan igual que un árbol que encara el cielo, empiezo a fijar mi mirada en tus ojos. Quiero cumplir todos mis sueños. Si yo lo crezco, no hay nada que no pueda llegar a ser realidad. Así como las canciones y milagros, mis sentimientos pueden llegar a cambiar todo. Sin dudar, sin dudar, otros me sorprenderán.